Cuatro miembros de los CUTE fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil luego de realizar cuatro allanamientos en los municipios de Palencia y San José Pinula. Según las investigaciones, los detenidos conformaban una estructura dedicada al saqueo de viviendas. Estos se hacían pasar como trabajadores de una empresa para ingresar a las viviendas y robar dinero, joyas y electrodomésticos. Detenerlos a uno de ellos en la aldea Santa Rita, el municipio de San José Pinula, en la vía pública. Se trata de Anselmo Pineda Rivera de 24 años, Manuel Anselmo Pineda Rivera de 24 años y en la vía pública también en la zona 25, en Santa Lucía de los Socotes, se captura a Erling CUTE peinado de 26 años, también a Inés de Jesús CUTE peinado de 33 y a Aníbal Leonel CUTE peinado de 36 años de edad. Son cuatro personas capturadas que son sindicados de los delitos de... Estos son de robo agravado y asociación ilícita. Es muy importante mencionar que son una banda delincuencial organizada. Investigadores consideran que esta banda de saqueadores lograron sustraer entre dinero y efectivo y objetos de valor, más de 30 mil quetzales.